Así como son puras Las risas de los niños Las horas juguetiando allá en el ancho mar Así fue tu pureza Así fue tu cariño Espejo inalterable de un lago de cristal Como una bendición Llegaron tus palabras Mi vida transformaste Llenándola de sol Sintiendo en este pecho Un ruiseñoro que canta La eterna melodía Sublime del amor Como una bendición Que llega desde el cielo Borraste los pecados La angustia y el rencor Ya ves enamorado Te digo suavemente Que ha sido simplemente Como una bendición Así como son puras Las risas de los niños Las horas juguetiando allá en el ancho mar Así fue tu pureza Así fue tu cariño Espejo inalterable de un lago de cristal Como una bendición Llegaron tus palabras Llegaron tus palabras Mi vida transformaste Llenándola de sol Sintiendo en el ancho mar Sintiendo en este pecho Sintiendo en este pecho Un ruiseñoro que canta La eterna melodía Sublime del amor Sublime del amor Como una bendición Que llega desde el cielo Borraste los pecados La angustia y el rencor Ya ves enamorado Te digo suavemente Que ha sido simplemente Como una bendición Como una bendición Gracias por ver el video Gracias por ver el video